...eligiendo el marco y que queden apretaditos. Hola, soy Olga Berríos Villagrán... ...y quiero que el día de hoy nos acompañen... ...en el operativo oftalmológico, gracias. Bueno, yo fui ya al operativo oftalmológico... ...que fue allá en Maipo... ...y bueno, fui, me atendieron súper bien... ...la Juanita, súper amorosa... ...y llevé a mi hija en ese momento... ...ahora mi hija ya tiene lentes... ...así que traje a mi hijo que estaba de vacaciones... ...para que tenga lentes también... ...pues a un costo súper barato... ...porque la óptica y todo es súper caro... ...entonces acá conviene venir... ...y además la atención es súper buena. No, me parece súper bien... ...que el operativo se masifique... ...para todas las edades, para todos... ...porque la salud oftalmológica... ...es súper importante... ...yo la verdad es que no me podía hacer lentes hace rato... ...así que este operativo nos sirve mucho... ...y bueno, hoy aproveché, yo soy profesora... ...así que tengo vacaciones de invierno... ...y aproveché de venir a... ...a un final de los hielos... ...ah, claro... ...sí, ya estaba viendo más o menos nomás. Tanto para Luis, como para todos los que asistieron... ...a los diversos operativos... ...el primer paso es... ...el autorrefractómetro... ...el cual indica la referencia del aumento de cada persona... ...segundo paso, cuando lo ve el profesional... ...donde se ve la deficiencia visual de la persona... ...se prueba tanto la cartilla de lectura para cerca... ...como para lejos... ...y tercer y último paso... ...donde cada paciente debe escoger su marco para lentes... ...los cuales tardan de dos a tres semanas en estar listos. Me parece espectacular que hagan esto... ...así que no, me encantó. Me parece súper bien... ...que se piensen las personas que necesitan de sus lentes y todo... ...y como dice usted, muchas veces no van por... ...una, el bono y después el costo que significa comprarlo... ...así que no, me parece súper bien. Que mucha gente a veces no tiene cómo hacérselo... ...y buena opción para hacerlo esto. Ya, estamos listos... ...acabo de salir de preparar los lentes... ...me hicieron la receta... ...el examen oftalmológico, el examen de vista... ...elegí mis marcos... ...y me lo entregan ahora el próximo operativo. Aprovecho esta instancia para dejar invitados a todos los vecinos de Wyn y los alrededores... ...a asistir a todos los operativos que se vengan... ...porque por lo que se ve, se vienen otros más... ...en localidades más alejadas. Así que eso, muchas gracias a todos, muchas gracias a Juanita... ...y a todos los que nos atendieron... ...porque de verdad nos atendieron súper, súper bien... ...los marcos están súper lindos... ...y hay muchas alternativas. Precio económico, ¿eh? Claro, además son súper económicos, sí. Es lo mejor.